Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos Quiero ver estos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y moverte estos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestro brazo y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver estos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte estos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestro brazo y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Música 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 Gracias por ver el video.